A ver, vamos a probar este higo Ayer me pedías que te acompañara Miento, creo que miento Ayer estabas sentado Donde ahora duele tu ausencia Miento, es un malestar pasajero En la garganta Y si nunca nada ni antes ni ahora Entonces miento, sí miento, siempre miento Nunca nada ni antes ni ahora Miento, sí miento, siempre miento Nunca nada ni antes ni ahora Quizás es verdad toda certeza No es más que una ilusión pasajera Quizás no, no hacía falta Claridad o estados de gracia Tal vez temía Un final que fuera suicida Y no tuve miedo en vano Vale más cualquier llanto Que no sentir nada Y si nunca nada ni antes ni ahora Entonces miento, sí miento, siempre miento Nunca nada ni antes ni ahora Miento, sí miento, siempre miento Nunca nada ni antes ni ahora Oh, 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 oh Gracias.